10 años que nos han compartido con unos malos cuentos En los que han crecido, han madurado Para los que no conocen la historia, acá les contamos un poquito ¡Uf! ¡Qué guapo laburo! ¡Quiero sacarme el blanco y me lo habrá nunca más! ¡La puta madre! Está esta colorada que no me mando Si bien, me siento hacer la troga Debe ser la hora ¡Ah! ¡Aquí tú se va! Cómo me gusta chatear acá, ¿no? Entrás y se chatea atrás de encima, ¡por Dios! ¡Qué piensa que me rica, nene! ¡Papá! ¡Hay otro velito! Por lo menos no necesita ser para nada ¡Hola, Sebas! ¿Cómo tienes, mi hija? ¿Se enteraste de dar la organización de la reunión? ¡No! ¡No sabía! ¿Cuándo? El próximo torno ¡Suscríbete! ¡Maldita! 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 ¿Dónde la metí? ¿Dónde la metí? Me voy a hacer divertir, despertarse y haré Deber estar grabando la arena, juntar el barrio Retina, que ya había invitado a Ceba, le dice Hola, vos sos Ceba, ¿no? ¿Cómo no me voy a acordar de vos, mami? Si esas conversaciones fueron... Bueno, nos vemos, ¿eh? Pasalo lindo, divertiste Que es que te traes que sos, ¿no? Cebas y Betty siguieron chistar razoablemente y conversaciones mientras se estaban en el chat Tiempo después, organizaron otra reunión Cebas sigue llegando hasta que me vea Betty ¡Mirá si él llegó! Betty dice que hubiera observado la situación y de la celos con su hijo y es alto y pierdo ¡Y si no es tan vivo! ¿No sabés como él te resistió, querido? Y mientras tanto, a Cebas se le acercó a otra sola ¡Qué lindo que haces a vos! ¡Mirá si él le llamó a chupar! No, gracias, esperen, esperen varias Cebas y Betina Cebas y Betina Cebas y Betina El día más tarde Cebas y Betina por la Guardia de la Facultad. Después de una estada vena y de mirarse largamente se dieron su prima reacción. Y esta historia continuó así. ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Gracias! 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 Desaparte en el corazón Desaparte en el corazón